Un antiguo tajo es transformado en un atractivo turístico a la orilla del cañón del río Virilla. La orilla del río Virilla Iluminación Acceso en sillas de ruedas Wi-Fi Y paquetes que se adaptan a sus necesidades. En el tour usted disfrutará de varias salas temáticas subterráneas. En ellas se encontrará arte e historia. No es un museo, sino la experiencia de un recorrido bajo tierra con temáticas únicas que transportan a lugares mágicos. No es un museo, sino la experiencia de un museo. No es un museo, sino la experiencia de un museo. No es un museo, sino la experiencia de un museo. Dos restaurantes en el exterior con hermosos paisajes y atardeceres. Hoy en Sin Escalas presentamos en exclusiva una nueva atracción realmente impresionante. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.